La realidad es que tenía unos slots solo y quería hacer los dos cambios, estaba preparando si no marcábamos el 2-1, meter a Mariano, meter a Asensio, después de esto, en el mente que estaba pensando esto, por esto se ha ido a calentar, se ha lesionado Lucas Basket con unos slots solo, no pensaba en aquel momento de cambiar a otro jugador, Asensio está enfadado, estoy de acuerdo con él, normal enfadarse significa que quiere jugar, esto es lo importante, es claro que en este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla, esto lo tengo en cuenta, porque para nosotros Marco es un jugador importante entonces totalmente de acuerdo con su enfado, no pasa nada. Pero Carlos Aguasso, cuando en Marco es un jugador, Marco es un jugador muy angiado, estaba en la agua, en el frente de Carlos Aguasso, pero Carlos Aguasso entendió la situación de la situación de Marco es un jugador completo con él, y el presidente de la prescripción explicó todo, por favor, y por favor, suscribirte y disfrutarlo, y disfrutarlo.